La sección más interesante del programa. La más interesante, la que a toda la gente le interesa, por supuesto. Llegó el momento del clima y les cuento que para hoy, el frente frío número 32 y la sexta tormenta invernal se desplazarán sobre el noroeste y el norte del territorio nacional. Esto generando rachas de viento muy fuertes a intensas, con tolvaneras y lluvias y chubascos en ambas regiones. Además de caída de agua nieve o nieve principalmente en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, para que tomen nota. Ahí lo tienen y así mismo se mantendrá el ambiente de frío a gélido en el noroeste y norte de México. Se prevé que al final del día, la sexta temporada de la tormenta invernal, se mueva hacia el norte, bueno, internándose en los Estados Unidos y dejando de afectar al país. Así es, y por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe propiciará lluvias aisladas en el sur, centro, oriente y sureste del país, mientras que en el occidente y el noreste de la República Mexicana prevalecerá tiempo estable y sin lluvia, incluyendo también la península de Yucatán. Saquen el asador, unas carnitas, como de que no. Con la cervecita, pueden disfrutar. Y en el Valle de México se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y aumento de nublados por la tarde. De verdad, Esteban, te lo... De verdad, de verdad. Mira, aquí lo dice, con probabilidad de lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en la Ciudad de México y en el Estado de México. Va a estar cargado de toques en la Ciudad de México y en el Estado de México. Ah, bueno, pues nada más tengan precaución, ahí está la información del clima. No le hagan caso a Esteban, nosotros, los expertos, somos Ulises y yo. Por favor, señor, es su programa. ¿Usted tiene algo que decir, la verdad? A mis meteorólogos, les voy a hacer una pregunta. Ay, ay, ay. No estudié. Señálenme. A ver. Con su manita. Ahí está, ya. El estado de Texas. Ándale, pues, por acá. Aquí. Texas. Es que les dijimos que no estudiamos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No hacen tejas ahí? Las tejas están arriba, Esteban. Las tejas en el techo, en el techo. A ver. A ver. A ver. Sin tanta bronca. A ver. Señálenme. Ahí está, otra vez. El estado... Debriedad. Debriedad, ¿no? No, no, también no está fácil. Es el azar, mira. Ya me voy, también. Bueno, vámonos a un corte comercial, después de este premario cultural. Ahí está la información del clima, mi querido Gori. Vámonos. Vámonos, ya. No le cambien. No le cambien. Gracias.